bienvenidos a otro encuentro de despertando 44 esperamos que hayan estado muy bien y vamos a continuar con nuestra serie de vídeos nuevamente del despertar de la conciencia que es el despertar que es el despertar de la conciencia del cual hay mucho dando vuelta en internet pero nos parecía como importante también por transmitir lo que nosotros sentimos respecto a esto lo que decíamos un poquito antes de empezar que uno empieza a ver un poquito de lo que va a hablar que lo más importante del despertar de la conciencia es reconocer o bien que uno está dormido primero que nada para que haya un despertar tiene que haber alguien que esté dormido o que esto a todos nos pasa o bien de vez en cuando nos dormimos en distintas situaciones y necesitamos que nos suene una especie de despertador ahí de la conciencia que justamente es de lo que vamos a hablar más o menos de qué se trata despertar cuando es que estamos durmiendo cuando es que estamos despiertos y reconociendo de que nada es permanente de que el despertar es un ejercicio continuo tal cual Gurdjieff decía eso decía que tenemos como chispazos de conciencia pero que no estamos permanentemente despiertos sino que cuando empezamos a darnos cuenta primero que estamos dormidos segundo que vamos a empezar a con nuestra intención y con nuestra voluntad a tratar de despertarnos que no es despertar también me gustaría decir porque hay muchas cosas dando vuelta por internet de todo 10 tips con los cuales te darás cuenta de que estás despertando y que los fotones y que la luz del sol si está bien la energía es nueva tenemos una energía que nos va a favorecer para el despertar de la conciencia pero no tenemos que enfocarnos solamente porque a veces nos venden como esto de los aspectos positivos que siempre tenemos que estar en modo positivo en pensamientos positivos en alegría y en felicidad si es verdad porque de esa manera nosotros vamos como elevando nuestra vibración pero también saber que no solamente con hacer un taller o mil talleres o con llegar a una maestría ya sea en reiki en registro con lo que sea vamos a lograr un despertar de la conciencia o tener una experiencia mística por ejemplo alguien que toma medicina sagrada y que de repente tiene una verdadera experiencia mística un chispazo multidimensional que puede ser un gran shock vamos a decir así para decir wow o sea esta materia y el mundo en el que vivimos físico no es solamente lo que existe sino que hay otros mundos que hay una multidimensionalidad y que somos seres multidimensionales total y de eso se trata un poco nuestro canal despertando no es despiertos despertando con esto de el ejercicio ejercicio así se dice este consciente la práctica consciente yo creo que si uno tiene que hablar un poquito de de como lo básico para este despertar de la conciencia o para este primer despertar es entender de que hay que salirse de la matrix que nos indica primero hay que salirse de la matrix y después de esa matrix particular que nos indica que todo pasa por los cinco sentidos si me acuerdo quién daba una una metáfora creo que era un estudiante de cabalá que decía que uno tenía que la metáfora a la que uno veía este como que uno estaba encerrado dentro de una caja de zapatos y cada uno de los sentidos si era uno era un agujerito por el cual uno podía ver por afuera no y creer que eso es el mundo ahí este está digamos un poquito esto de estar dormido no porque justamente el mundo está dentro de la caja de zapatos y en realidad el mundo es mucho más amplio es lo que en el nuevo testamento que es una parábola cabalística cuando se habla de las 99 ovejas y la oveja que está suelta la oveja que está suelta que es el 1 por ciento representa el mundo físico y el otro 99 por ciento si es todo el mundo energético y en este despertar si es empezar a reconocer esto de que el mundo físico tal cual lo vemos es una ínfima parte una ínfima parte de todo lo que es el universo en el que nos movemos y prácticamente vamos a decir en la práctica lo que hay que empezar a reconocer es o a dejar un poco son los juicios esto está bien esto está mal esto es blanco y es negro sino que hay una determinada variedad de grises y de oportunidades de posibilidades infinitas que tenemos y que también estamos todo el tiempo viviendo la parte física conectada con las partes energéticas o multidimensionales si entender la multidimensionalidad salir de la dualidad si esto que decís es lo que está representado en el antiguo testamento y con comer el árbol de las manzanas del conocimiento del bien y del mal lo que hay que entender es que cada vez que nosotros emitimos un juicio quiere decir que catalogamos algo como que está bien o como que está mal en ese momento si nos adentramos en el tema estamos durmiendo que esto que esto que por ahí uno lo habla y lo ve como en el afuera también va en el adentro porque digamos estamos también a nosotros mismos etiquetándonos todo el tiempo con algo que creemos que tenemos que ser por ejemplo quiero ser abogada si y resulta que llego a ser abogada y me doy cuenta de que soy abogada y que de repente guau no era lo que yo quería no era despertar no era la felicidad total no me siento pleno si entonces es como que todo el tiempo tenemos que estar siendo dinámicos en el cambio y dándonos cuenta de que la ilusión de separación es lo que tenemos que dejar para poder despertar totalmente y en este despertar en este despertando el cuestionar lo importante no cuestionar por la simple rebeldía de todo lo que me dicen está mal sino no dar por hecho si cosas que por él no lo son estar en una actitud de conciencia de despierto de antes de emitir un juicio antes de dictaminar algo si tratar de pasarlo por el corazón por la mente por la conciencia hacer todo un licuado y después recién ahí tal vez poder expresarse pero no no dar por sentado todo también es un buen elemento para este despertando exacto y es como eso de romper el paradigma porque los paradigmas van cambiando total y lo que nosotros creíamos a lo mejor que era cierto hace 10 años para nosotros y de verdad lo creíamos y lo defendíamos hoy no tiene ningún sentido y a lo mejor mañana lo que estamos creyendo hoy tampoco lo va a tener por eso es importante estar todo el tiempo en constante observación y observación del mundo y también saber que todo se va se construye todo es dinámico como bien vos lo decís y para eso es necesario entonces salir de el piloto automático no totalmente salir de hacer las cosas y lo decimos también en la práctica diaria todas las cosas automáticas a ver si estoy lavando los platos ser consciente que estoy lavando los platos y que ese momento es mi momento a lo mejor de meditación y que estoy haciendo algo aquí y ahora sí sí para aquellos que dicen que siempre lo decimos que no tienen tiempo para para meditar lavar los platos es un excelente momento para meditar estar parado en un semáforo es que hay con la ansiedad también es un buen momento para meditar hacer la cola para algún lado no todos son momentos para meditar hay que tratar de empezar a salir de que la meditación es la velita que también sirve el altar que también sirve pero en nuestro cotidiano eso es las infinitas oportunidades caminar es meditar escuchar al otro si escuchar te escucho te escucho esa frase que estar frente al otro y uno tiene ganas de hablar porque luego pide hablar y estar en esa escucha activa por más que por ahí no nos parece tan interesante lo que nos dice la otra persona te escucho conciencia eso también forma parte del despertar y saber también que el despertar a veces que es darse cuenta no es todo papelitos de colores ni angelitos ni meditaciones ni mantras ni sentirse bien nada más porque eso puede llegar incluso a ser nocivo a ser como hasta negativo en el sentido de que estamos buscando siempre sentirnos bien y no reconocemos que también sentimos dolor que también de ese dolor que es lo que muchos místicos llaman la noche oscura del alma es cuando nace esa esa mariposa si queremos llamarle así ese despertar a una nueva conciencia a través del dolor emocional del vacío existencial que muchas veces hemos sentido y esto lo digo porque muchas personas nos dicen nada claro para vos es fácil porque se creen que uno leyó muchos libros y como leyó muchos libros y sabe de muchas cosas ya está aprendió y no es así la experiencia de vida de cada uno es lo que trae el despertar si nosotros sabemos aprovechar esas experiencias aunque hayan sido de dolor de sufrimiento o de vacío si sabemos observarlas y aprovecharlas y soltarlas amorosamente podemos avanzar si nos quedamos apegados a ellas tampoco podemos seguir adelante con nuestra evolución y un y un buen digamos indicador de que uno está en ese proceso de despertar es justamente cuando uno siente que todo lo que le sucedió en la vida si lo fue llevando a este camino entonces cuando uno está en ese en ese despertando en ese despertar es cuando uno empieza a atar los cabos y dice que el accidente que tuve o aquella vez que no me fui a tal lugar y pensé que era todo va formando y va construyendo una piedrita un senderito para el lugar donde estamos ahora entonces cuando uno empieza a abrazar su pasado con las cosas malas y con las cosas buenas y uno finalmente abraza todo lo oscuro que le sucedió y todo lo luminoso que le sucedió para estar hoy aquí en el ahora feliz o tratando de estar feliz es cuando uno en ese momento también entra en ese proceso de despertar y finalmente porque si no más que despertar no vamos a dormir una cosa también importante es estar atento consciente a aquellas cosas o aquellos cosos aquellos seres que nos quieren o que les interesa mantenernos que sigamos durmiendo para hacer alimento entonces que son las aquellas cosas que nos hacen dormir las emociones sobre todo lo que lo venimos repitiendo emociones de miedo emociones este solamente eróticas o sexuales donde no hay amor emociones de ansiedad en emociones de enojo todas esas emociones lo que hacen justamente es mantenernos dentro de la matrix todas esas emociones nos nos atan si una de las y uno de los factores digamos que tal vez más se está desarrollando en estos momentos es el tema del consumismo muy importante así como nosotros vamos cambiando los paradigmas esos paradigmas van cambiando también de lo que nosotros tenemos que hacer para seguir durmiendo entonces a lo mejor antes vamos a ver que mundialmente había guerras muy sangrientas y hoy las guerras por ejemplo van por otro lado sí sí el tema del consumismo el tema de las guerras el tema de estar despierto es también ver qué energía me está transmitiendo ese canal que estoy viendo ese programa esa película esa persona ese objeto cuál es la energía que me está transmitiendo me está llevando a seguir durmiendo a seguir despertando de esto se trata un poco todo no y cuestionar cuestionar incluso lo que nosotros le estamos diciendo cuestionar quiere decir preguntarse a uno mismo dentro de nuestro ser interior de nuestra esencia divina empoderar esa esencia divina que es la que nunca se equivoca y que si nosotros nos podemos conectar con esa esencia divina bueno ya somos dioses creadores sí y qué importante para cerrar también es el tema de la acción compasiva no porque esto es la práctica la práctica porque por más que a veces no nos guste uno está encarnado en este mundo en un mundo que no es este el mundo de los ositos cariñosos sino que su mundo real sí en donde uno a veces tiene no con amor simplemente a veces no se pueden poner límites y de eso se trata la acción compasiva sí poner límites amorosamente estar ahí en el equilibrio